Hola, tenemos aquí un probador donde tenemos, como se puede ver el amperímetro en ceros tenemos una lámpara y tenemos nuestro probador que está muy bien identificado ok, prendemos nuestra lámpara al prenderla podemos ver como aumenta el amperaje a .50 el amperaje a .50 ahí tenemos nuestro aparato vamos a conectar ahora conectamos ahora nuestro ahorrador de energía eléctrica ok, lo encendemos y vemos como fue que pasó de .51 amperes más o menos a .25 .26 amperes vemos como bajó y eso es lo mismo que se va a reflejar en una casa volvemos a ver está conectado si, lo desconectamos y vemos como subió a .51 lo vamos a conectar ahora y vemos como va ok gracias gracias . Gracias.